Recursos por valor de 2 mil millones de pesos por recaudo del uso de muelle turístico son los que hoy permanecen dentro de una cuenta pero que no pueden ser usados hasta tanto. El Consejo Distrital no le dé aprobación al proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la tasa de uso del embarcadero turístico y se establece su destinación. La Administración Distrital ha planteado cuatro rubros en los cuales se van a gastar esos recursos. Uno tiene que ver con gastos de funcionamiento, ahí va a invertir un 15%, un 35% en creación de senderos y reparación y creación de senderos en la zona de influencia, en la zona de playa, cascadas de la sierpe, Tremaría, Rastradero y toda la zona que está alrededor de los sitios turísticos. Y se va a invertir un 30% en lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos del recaudo en las mismas respectivas playas y un 20% de esos recursos van para el tema de promoción y potencializar el turismo aquí en el distrito. Dijo el concejal que se ha estado estudiando el proyecto de manera centrada, ya que el muelle pasó a ser administrado por la Administración Distrital. Bueno, efectivamente, en la corporación se presentó el proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa el cobro de una tasa por embarcadero turístico. Ese proyecto fue radicado en la comisión, estamos en el estudio oficioso con los honorables concejales, a partir del comodato que tiene la Administración Distrital con el embarcadero turístico y la ANI. Entonces ya pasa a manos de la Administración Distrital para ser administrado y se requiere incorporar los recursos que se cobran por el uso ya de muelle. Entonces estamos estudiando ese proyecto, ya se le dio el primer debate y esperamos que presentarlo a la plenaria que es la máxima autoridad del consejo y que ahí se tomen ya las decisiones pertinentes. El debate y votación del proyecto se estará realizando el lunes a las 10 de la mañana, periodo en el que culmina las sesiones extraordinarias. En la vibrante ciudad de Buenaventura, nace un lugar único que redefine el concepto de diversión. ¡Bienvenidos a Divertura! Aquí cada sonrisa y cada momento se transforman en recuerdos inolvidables. En Divertura, creemos en la magia de los valores, el respeto, el cuidado y el carisma son las bases de nuestra filosofía, porque sabemos que cada paso es importante y cada visita especial. Este es más que un espacio de entretenimiento, es un refugio de alegría, donde la tolerancia y el compromiso se entrelazan para crear un ambiente armónico. Aquí, todos son bienvenidos sin distinción. Mientras disfrutan de días llenos de alegría, les invitamos a unirse a nuestro lema, ¡Cuida tu parque! Juntos podemos mantener este oasis de paz y amor para las generaciones venideras. ¡Divertura! ¡Diversión como ninguna! ¡Ven y descúbrelo hoy! ¡Cuida tu parque!